A la gran mayoría de las mujeres les gusta usar tanga ya que consideran a este tipo de ropa íntima sumamente cómoda. Además también tiene la gran ventaja de que no importa lo que te pongas nunca se marca en comparación con el resto de prendas. Sin embargo los médicos indican que el uso constante de tangas no es del todo recomendable ya que podrían provocar algunos problemas de salud que si no se tratan o bien a la larga podrían generarte muchos problemas. Aquí te decimos algunos de los riesgos de salud que podrías correr por el uso excesivo de tangas, infección vaginal. Dada su forma angosta sobre todo en la parte posterior los doctores explican que podrían tener una predisposición a contraer este tipo de enfermedad pues tu zona íntima podría irritarse fácilmente. Infección en vías urinarias. Como podría quedar floja es posible que este transporte bacterias desde el ano hasta la región vaginal las cuales podría alcanzar tu uretra o vejiga desencadenando así una infección de este tipo. Irritación. Usar diariamente tangas sobre todo ajustadas podría lastimar tu piel ya que el material del que están hechas podría frotar constantemente el área vaginal generando así irritación e incluso pequeños desgarres. Y finalmente podría sufrir de hemorroides. Las tangas de hilo dental pueden provocar inflamaciones sanales y hemorroides por el constante roce.